Alerta en C5N, la canciller alemana Angela Merkel acaba de señalar que va a investigar el envenenamiento en principio del dirigente Alexei Navalny. La información la trae Gabriel Michi. Gabriel. Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, esto obviamente tiene que ver con las novedades que ocurrieron en las últimas horas en el hospital de Berlín, donde fue trasladado el sábado pasado Navalny justamente a pedido de su familia. Él estaba internado en un hospital de la ciudad de Oms en Rusia. Lograron este salvoconducto para sacarlo del país. Y ahora el hospital de Berlín que ha dicho que encontró síntomas y trazas de envenenamiento con alguna sustancia química que pudo haber sido utilizada como parte de esta arquitectura para terminar con el principal opositor de Vladimir Putin. Frente a eso, Angela Merkel instó al gobierno de Rusia y a las autoridades judiciales a investigar seriamente este envenenamiento de quien es justamente el principal líder de la oposición a Vladimir Putin, obviamente ya tomando como referencia justamente estos informes preliminares que ha hecho la justicia, perdón, los médicos del hospital de Berlín. En estos momentos Navalny se encuentra en estado de coma inducido, sumamente grave, pero con las últimas horas ha mantenido cierta estabilidad. Obviamente hay mucha preocupación internacional y recordemos que él fue quien encabezó en distintos momentos de la historia reciente rusa las marchas opositoras contra el gobierno de Vladimir Putin. Tenía una ONG, una fundación que luchaba contra la corrupción en Rusia y se había convertido en el principal enemigo justamente del presidente ruso. Gracias, Javi.